Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer El lo del olai, el lo del olai Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer El lo del olai, el lo del olai Tiene tanto que ofrecer El lo del olai, el lo del olai Tiene tanto que ofrecer El lo del olai, el lo del olai El lo del olai, el lo del olai